Duván Martínez, gerente del Hospital Jorge Cristo Sayum, nos habla sobre las brigadas de salud que se llevarán a cabo el día jueves y viernes. Veamos. Bueno, muy buenos días a todos los seguidores de Canal 8 Televisión. Efectivamente, mañana jueves 23 y viernes 24, la de su Hospital Jorge Cristo Sayum estará llevando a cabo la jornada de salud humanizada a los barrios. Esta semana le corresponde a los barrios Navarro Wolf y Colinas de Vista Hermosa. Estos dos barrios se unirán para que tengan todos los servicios de salud del Hospital Jorge Cristo Sayum. El sitio General Polideportivo de Navarro Wolf, desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 2 y 30 de la mañana en estos dos días. Los servicios como medicina general, control de embarazo, control del joven, vacunación, toma de citologías, odontología, todos estos servicios integrados en estos barrios para que la gente tenga facilidad y accesibilidad a nuestros servicios. O sea, la gente de Lomitas tiene también la oportunidad de acudir a estos barrios teniendo en cuenta lo cerca que es. Pues hemos tratado de estar en todos los barrios, Lomitas ya ha tenido la oportunidad de tener estas jornadas de salud, pero pues cualquier persona que tenga disponibilidad de tiempo y como usted menciona queda ahí cerca el lugar de la jornada de salud pueden asistir. Pero la idea es de que tengan prioridad los habitantes del barrio Navarro Wolf y Colinas de Vista Hermosa, claro que sí. Bueno, sobre otras actividades que está realizando el Hospital de Cristos Ayuno. Bueno, seguimos trabajando y avanzando en el tema de la vacunación COVID, como lo hemos publicado en nuestras redes sociales y a través de todos los medios de comunicación, cambiamos los puestos de vacunación. Hoy en día el Polideportivo de Fátima está habilitado para la aplicación de primeras dosis para vacunación de COVID. Tenemos disponible el biológico AstraZeneca para personas mayores de 18 años que aún no se han aplicado la vacuna. Pueden acercarse a este Polideportivo en el horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y a su vez en el Polideportivo del barrio Piedecuesta estamos llevando la vacunación de la segunda dosis de Sinovac, de Pfizer y AstraZeneca, también en el mismo horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Recordar, ahí está, hemos tenido mucha confusión, la gente nos está llegando a pedir información de cómo se está manejando hoy en día la segunda dosis de Pfizer. Recordemos que las fechas las modificaron, las cambió el Ministerio de Salud. Hoy toda persona menor de 50 años y sin ninguna comorbilidad debe esperar 84 días para la segunda dosis. Y toda persona que se encuentre con alguna comorbilidad que sea mayor de 50 o alguna mujer que esté en periodo de gestación, puede aplicarse la segunda dosis en el periodo normal que se venía manejando, que era 21 días. Muchas gracias, doctor. ¿Hay algo más? No, este sábado tendremos también la apertura de la jornada departamental de vacunación. Será la inauguración acá, el evento principal en el hospital central. Y en los puestos de salud tendremos también jornada de vacunación de esquema regular entre niños de 0 a 5 años. Muchas gracias.